¿Quién puede decir? Dime si olvidas que de salir corriendo y no encontras salidas Y yo me perdono Así como no me llame irá por hacerme su vida un mal al diar de mal Corazón, hoy brinca reposando de felicidad Y ya no soy capaz de mentir que el odio puede más Me pueden escuchar tirando versos en el instrumental Pero quien me conoce bien, en realidad Siente en mi alma, quien sabe cual es mi misión porque esta calma Mi misión va mucho más allá de ser un simple rapero Es llevar a donde haya oscuridad, Dios verdadero Tuve que darme golpes pa' entender que Dios me ama Y no la zigzagüe debajo de mi cama Tuve que dejar el miedo a un lado sin perder el control Y en una noche encontré a Dios en oración De rodillas, porque de rodillas el hombre se humilla Y sé del hecho de que por respeto más se brilla Hoy yo canto lo que soy, lo que fui y lo que veré Y en las manos de Dios encontré lo que seré La decisión tomé y estoy aquí, sí Pa'l beneficio de aquel que se esconde de la vida